Los miembros de la comisión del Club Amantes de los Fierros están con los dedos cruzados esperando que tengamos buen tiempo este fin de semana porque quieren llevar adelante el décimo tercer encuentro de autos antiguos clásicos y tuning en nuestra localidad. Ya se esperan vehículos de corrientes de distintas localidades de nuestra provincia, interesantes vehículos de Brasil y también de Paraguay. Jorge Lobato es uno de los integrantes de la comisión, nos adelanta la información. Estamos próximo al décimo tercer encuentro de autos antiguos especiales y tuning de Monte Carlo. Es un encuentro muy importante en la provincia, es el segundo encuentro más antiguo después de Puerto Rico. Es un encuentro que todos los años tiene mucha participación de autos, casi 200 autos expositores y también siempre con el acompañamiento de la gente. La verdad que gusta mucho, sabemos que es un encuentro donde no solo muestra la calidad del trabajo, la preservación de los autos, sino también todo lo que tiene que ver con el audio, con luces y hoy en día con la tecnología también mejora aún más el show y el espectáculo. Nosotros tenemos la visita de muchos clubes que son de la provincia de Misiones, principalmente clubes grandes como Posada, Soberá, Banda, Esperanza. Y también, gracias a Dios, tenemos el compromiso de la gente del Club Mitahí de Paraguay y de la gente de FOS de Iguazú, que son los que casi todos los años nos acompañan. Monte Carlo generalmente se destaca también porque ha hecho un trabajo año a año de atender de una manera especial a los que vienen principalmente de lejos o de afuera. Hemos tenido gente de corrientes, autos que han venido a participar de Buenos Aires y siempre se los ha atendido dándole hotel, la comida el sábado, a los expositores, un asado de camaradería el día domingo al mediodía. Y por supuesto la premiación que tiene que ver con un premio a cada uno de los expositores que aparte de la premiación general en cuanto a mejor auto, a mejor audio, a mejor tuning, se le da un recuerdo a cada uno de los participantes porque sabemos que cuesta mucho trasladarse con los valores del combustible hoy en día. El Club Amante de los Fierros hace un trabajo de todo el año, digamos, es uno de los pocos clubes que se mantuvo 13 años haciendo el encuentro sin interrupción y esto habla bien de un grupo de gente que trabaja y que la verdad que logró que el encuentro de Monte Carlo sea uno de los mejores encuentros de la provincia. En esta oportunidad el encuentro vuelve a realizarse en el Club de Gimnasia de Monte Carlo que es un lugar céntrico y que queda a mano para todos. Y las anticipadas cuestan 30 pesos y el día del encuentro, que es el sábado y el domingo, va a costar 40 pesos, ¿sí? Y bueno, la verdad que si llueve, esperemos que no. Estamos reprogramando de nuevo el lugar y viendo a ver qué hacemos porque cuesta muchísimo, digamos, volver a suspender, ¿no?